Pensado en la vida Si tú me quisieras He llorado al pensar Que mi vida te sobra He tratado de olvidarte Al correr de los años Pero nunca podré Me persigue tu sombra Esperando, esperando Y soñando contigo Esperando que el tiempo Te arrastre conmigo Esperando la noche al perder tu camino Como cuando llegaste a cambiar mi destino Sentías que te traiga Muy dentro de mi alma No sentías el dolor Que tu ausencia me daba No pensaste que el tiempo Nuestras vidas cambiara Y mirabas el llanto Y mis ojos lloraban Hoy que solo el destino Podrá castigarte Marchitando tu orgullo Negándote anhelo Llorarás tu desgracia Al estaría perdida Y verás que se supe Y falta un consuelo Hace tiempo Que yo guardo Que yo guardo un sentimiento Recordando Lo que tu fuiste en mi vida Hace tiempo Hace tiempo Que yo guardo un sentimiento Porque mi alma Pobre alma No te olvida Nuestras vidas Son ahora muy distintas Tú eres de otro Y yo sigo siendo tuyo Es tan triste Quieren tanto a mi prietita Y llevar en el alma Tanto orgullo Dime Dime Que me distes Prieta linda Creio Que me tienes El amanecer Y el pado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado No te pido No te pido Ni te ruego que te quieras Solo quiero Solo quiero Que me escuches Mi ranchera Solo quiero Que me escuches Mi ranchera No te ruego que te queriste No te pierdas No te ruego que te guiar No te ruego que te ka Magic No te tierra Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Acábame de matar, ¿pa' qué me dejas herido? Acábame de matar, ¿pa' qué me dejas herido? Si tú ya no vuelves más, yo voy a quedar perdido Por eso mejor te pido que me acabes de matar Por eso mejor te pido que me acabes de matar Ayer tan feliz que fui Cuando te tuve en mis brazos Ayer tan feliz que fui Cuando te tuve en mis brazos Hoy que ya perdí tu amor Tengo el alma ya a pedazos Por eso mejor te pido que me acabes de matar Por eso mejor te pido que me acabes de matar Porque te pido que me acabes de matar Y ya te pido que me acabes de matar Ayer tan feliz que me acabes de matar Ya te pido que me acabes de matar